Te quería preguntar, el chalet este que has comentado, no te lo habías comprado en Suiza, pero a nivel inmobiliario, para tema de alquileres o compra de inmuebles y tal, todos los cantones en Suiza son más o menos similares, hay mucha diferencia y más o menos de qué precios podríamos estar hablando de un alquiler, dos habitaciones o de compra. Bueno, a ver, un piso de alquiler, que es el que estoy yo ahora, que es un piso de 90 metros cuadrados, es un tres y medio, porque un piso de dos habitaciones en España, en Suiza es un tres y medio, el living room, lo que es el comedor, se considera que es una habitación adicional, no sé por qué, pero es así, entonces cuando hablas de un tres y medio, es un piso de dos habitaciones, yo tengo un tres y medio. Yo pago muy poco, pero es porque pillé un chollo, yo pillé un mega chollo hace casi tres años, y yo pago este piso de 90 metros cuadrados más plaza de parking, 1.600 francos. A día de hoy no lo vas a encontrar, a día de hoy, lo que yo tengo a día de hoy, donde yo vivo, que es en Rumbland, está por unos 2.100, 2.200. Yo la verdad es que pegué un muy buen pelotazo aquí, porque lo cogí sin haberse construido, o sea, yo di la entrada de alquiler en el cual me dejaban, o sea, cogí por planos, o sea, alquilé este piso por planos, no estaba ni construido, ni una piedra habían puesto. ¿Eso es típico allí, en Suiza, de alquiler sobre plano en lugar de compra? No lo sé, eso ya no te sabría decir, no lo te sabría decir, pero fue una muy buena jugada que hice, una muy buena operación, porque yo estaba viviendo en el centro de Zúrich, pero compartía piso. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba esperando mi primer hijo, y entonces yo no quería compartir piso con un niño, un bebé recién nacido, y claro, yo sabía que me caía el dinero. ¿Por qué? Con un bebé, mi mujer dejaba de trabajar, y tenía que ir a afrontar todos los gastos y pagar un piso, cuando bebía en Erlico, que pagaba 2.400. 2.400, y que sí, que lo podía pagar, porque el sueldo en Suiza es gordo, pero bueno, que tampoco estaba para ganas de palmar pasta, ¿no? Entonces, en ese caso, ya rápidamente, en el momento que ella supo que estaba embarazada, nosotros ya nos planificamos el salto a una zona más barata de Zúrich, de Suiza, para poder, pues eso, para hacer el nido, porque al final ella iba a dejar el empleo, iba a dejar el trabajo, y íbamos a tener un recién nacido, ¿no? Un bebé. Y esa fue la jugada que hice, y me salió bastante bien. En cierta medida fue gracias a ella, porque fue ella la que le dedicó más tiempo que yo a la hora de buscar un piso, porque aquí en Suiza, no es como en España, que tú llegas, vas a la inmobiliaria, dices, oye, a ver, este piso vale tanto, vale, me gusta, me lo quedo, ya está, haces la paga y señal y se acabó, aquí no, aquí es mucho más complicado, aquí no basta con que te interese, tienes que aplicar, es como una entrevista de trabajo, quiero decir, es una cosa muy curiosa, o sea, hay muy pocos pisos, mucha gente que demanda, pero los precios tampoco suben en exceso, o sea, que podrían subirlo y coger al mejor postor, no, sino que se basan un poco en la comunidad, si vas a encajar, entonces yo creo que lo que nos salvó es que ella estaba embarazada y estaban buscando gente que tuviesen bebés, es verdad que donde yo vivo toda la gente tiene niños. Entonces, buscando un poco el rollo comunidad, porque aquí a diferencia de España, en España al final lo que tú tienes son pequeños propietarios que alquilan sus inmuebles, en Suiza no, en Suiza tienes, se podría decir que son como las Zosimbo, no sé cómo se llaman, las empresas estas de Habitatia que hay en España, hay muchísimas empresas que gestionan grandes volúmenes de pisos, entonces al final, cuando tú te alquilas un piso, pues lo que yo he visto al final se lo acabas alquilando a una agencia, yo en mi caso los dos pisos que he estado, este y el anterior, al final nunca llegué a conocer quién era el propietario, sino que lo gestionaba una agencia. No sé el por qué, pero aquí se lleva distinto. Lo que sí que es positivo es que a diferencia en España, que si tú vas a una agencia y te pegan el palo, te roban literalmente la primera mensualidad masiva, aquí no, tú vas a una agencia y si te dice que vale 1.800, son 1.800. O sea, quien le carga el servicio es al propietario, no al tenant, no a mí, que me parece justo, pero al final quien contrata el servicio es el propietario de quien no se quiere hacer cargo, pero yo para qué tengo que asumir ese coste. Pero bueno... Gracias.